Bueno, ¿qué tal gente? Y ¿cómo les va? Aquí estamos ya nuevamente en un vidazo donde hoy tendremos un nuevo bugazo de experiencia Y para hoy nos vamos aquí a código de isla y vamos a copiar lo siguiente 66, 81, 68, 73, 90, 77 Una vez que le damos vamos a aceptar Y listo chicos, una vez que estamos aquí lo que tenemos que hacer es esperar de 10 a 15 minutos como mínimo para empezar con el bugazo Entonces, una vez que esperamos esto nos vamos para el lado de loot y lo que tenemos que hacer es lo siguiente Vamos para el lado donde dice utility y vamos a agarrar aquí un garfio que puede ser este aquí en el morado Y de ahí de paso agarramos el jackpot y solamente con esto ya bastaría Ahora nos vamos donde dice sky on y off y lo que tenemos que hacer es desactivar un interruptor ¿Y por qué? Para que vean esto, justamente para que vean todo el cielo claro Entonces, una vez que hacen esto, para el lado derecho donde estábamos estaría este árbol blanco de aquí El más bajito, entonces lo que tenemos que hacer es ir para allá porque va a haber un botón de experiencia Así que nos vamos con el jackpot, ya saben, para que sea un poquito más rápido Y cuando estemos cerca agarramos pues nuestro querido también garfio Así que a ver, poco a poco agarramos un garfio y listo vamos yendo un poquito más rápido Así que a ver, entonces, una vez que estamos aquí Lo que tenemos que hacer es irnos para el lado de aquí, el lado trasero del árbol Y por aquí va a estar pues este gatito de acá Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, le damos y con esto pues ya estaríamos ganando algo más de experiencia 809193 y creo que se queda así Así que, súper súper bien, tenemos 9000 de experiencia solamente con ese otro Ahora, para el lado izquierdo nos dice sky on y off, vamos a ver lo que dice change skin Lo que tenemos que hacer es esperarnos aquí encima, justamente aquí y vamos a saltar Una vez que saltamos nos va a mandar aquí Y ahora nos vamos, vamos a ver esta casita Tenemos que irnos para el lado de abajo, así que ahora, venimos por acá Y justo vamos a ver esto de aquí, vamos a ver como una especie de piedra aquí, sobresalida supongo Y vamos a ponernos por acá y con cuidado vamos a acercarnos Porque por aquí estaría el botón que dice earn XP Le damos y con eso pues también ya estaremos ganando más experiencia 8356, 10.000, 12.000 y así poco a poco vamos a ir aumentando Tenemos ya 16.000, 18.000, 20.000 y estamos subiendo un montón Ya tenemos 26.000 de experiencia así que nada pero nada mal Ahora, lo que tenemos que hacer es irnos al lado izquierdo de sky on y off Vamos a ver como esta isla flotante Y lo que tenemos que hacer obviamente es dirigirnos para allá Así que a ver, vamos por mientras construyendo O si quieren también pueden usar el jetpack, no hay problema Pero por mientras yo voy construyendo, así que bueno Vamos a ir construyendo y listo Entonces una vez que estamos un poco cerca Nos vamos con el jetpack y nos acercamos para este lado izquierdo Donde estaría pues este aparato de ventilación Entonces a ver, nos acercamos Construimos acá una escalera y un piso Porque por aquí pues estaría el botón Así que a ver, donde está el botón Aquí está arriba, a ver, vamos a acercarnos un poquito más A ver, por aquí estaría el botón Y ya está, a ver Nos ponemos encima y aquí estaría pues el botón de NXP Le damos y con esto pues ya estaríamos subiendo aún muchísima más experiencia De 26.000 pasamos a 33.000, 35.000, 37.000 Y así poco a poco vamos a ir aumentando Y por último venimos para donde dice Fox Para el lado derecho, justamente para este lado A ver, vamos ahí Y vamos a ver este cubo chiquito En el lado derecho, este cubo morado Y lo que tenemos que hacer entonces es dirigirnos para allá Así que a ver, poco a poco nos enganchamos Y así estaríamos llegando Así que a ver Entonces, una vez que estamos cerca Hacemos lo siguiente Construimos así una escalera Y de ahí vamos a construir 5 más En total son 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y de ahí construimos 2 pisos para la izquierda 1 y 2 Y justamente aquí en el medio estaría el botón de NXP Le damos y con esto pues ya estaríamos ganando muchísimas más experiencias De 46.000 pasamos a casi ya 48.000 Y así estamos subiendo de 700 en 700 o 600 Así que está súper bien Ya tenemos 50.000 Más los 9.000 que teníamos son 60.000 de experiencia Y eso que yo esperaba solamente 15 minutos Y es que ustedes esperan aproximadamente unos 30 minutos Para que se abra la bóveda Pues van a ganar un montón de experiencia O sea, fácilmente pueden ganar 100.000 de experiencia Hasta 150.000 de experiencia Así que ya saben Y esperan 30 minutos entran Y van a ganar aquí aproximadamente unos 10.000 de experiencia Así que ya saben Si les gustó mucho este jugazo No se olviden de darle like, suscribirse Y compartir para mucho más Nos vemos Chao, chao, chao